Muy buenas, bienvenidos al curso de introducción al desarrollo de videojuegos con Phaser y TypeScript. Mi nombre es Sergio Banderas, soy profesor de formación profesional en informática. Anterior a ser profesor he estado durante casi siete años trabajando en diferentes empresas de informática como programador y analista y ahora llevo 16 años en el IES Campanillas en Málaga. Mi relación con los videojuegos, en los últimos cuatro o cinco años siempre he estado introduciendo el desarrollo de videojuegos como una forma de que mis alumnos aprendieran unas competencias avanzadas en desarrollo web, además de que se fomenta la creatividad, se fomenta el aprender a aprender y se fomenta mucho la toma de decisiones. También en los dos últimos años he trabajado en dos proyectos colaborativos con centros de primaria, que uno de ellos ha sido reconocido con varios premios nacionales, en la histórica aventura de Daniela, y el último proyecto que hemos hecho que se llama Devama's Quest ha sido también reconocido y se ha presentado en el evento Talent Woman. Bien, en este curso que vamos a hacer, los requisitos que pido o que serían recomendables tener, aunque se puede iniciar si alguien es valiente, desde cero, son tener unos mínimos conocimientos de javascript y de programación, aunque no es necesario que sea un programador experto. También sería recomendable que tengan un cierto conocimiento o familiaridad con el entorno Node.js, aunque también lo vamos a hacer todo muy básico y muy simple. También estaría bien que se sepa algo de programación orientada a objetos, aunque igualmente vamos a hacerlo todo paso a paso y explicando los diferentes conceptos que vamos a usar. Y, por supuesto, requisito imprescindible es tener pasión por los videojuegos. De esa manera, esto va a ser mucho más fácil y más entretenido. ¿Qué vamos a aprender en este curso? ¿Qué vamos a ver? Vamos a aprender inicialmente a configurar el entorno con Node.js y TypeScript y todo lo que ello conlleva, porque vamos a hacer, ya lo veremos, un paquetizador, un bootler para poder generar el código en Javascript. Vamos a crear y vamos a usar una plantilla que ya está hecha oficialmente por Phaser para crear videojuegos con TypeScript y la vamos a modificar y la vamos a simplificar. Vamos a crear las escenas iniciales, vamos a crear una interfaz de usuario para poder empezar a crear nuestro juego. Vamos a crear los niveles con una herramienta que se llama Tile, que es lo que se llama los Tile Maps y esto nos va a proporcionar la posibilidad de pintar nuestros propios niveles de plataforma y además vamos a también poner los fondos con movimiento. Y por último, en este curso de iniciación vamos a hacer la creación y el control del personaje principal. Los objetivos principales de este curso son conocer en profundidad el framework para realización de videojuegos Phaser, programar de manera avanzada, porque al final cuando terminemos ya veréis que es un proyecto que conlleva una programación avanzada en TypeScript y aprender, lo más importante, vamos a aprender desde cero, desde el punto cero hasta el final, mediante todos sus pasos, el desarrollo de un videojuego. Vamos a conseguir hacer al final un videojuego que se llama SuperRaninja, que lo veréis y vais a disfrutar mucho y os servirá para poder utilizarlo después y crear vuestros propios videojuegos. ¿Por qué hacer este curso? Pues como hemos dicho antes, vamos a aprender un framework que se llama Phaser, que ya hablaremos de él, que es Open Source y nos va a permitir crear juegos 2D profesionales. Además vamos a mejorar las competencias en TypeScript de una forma muy divertida. Y al finalizar este curso tendrás la base suficiente para poder crear juegos más complejos y podrás hacer el siguiente curso que viene a continuación de este que se llama Desarrollo avanzado de videojuegos con Phaser y TypeScript, además del taller con versión a móvil de videojuegos Phaser HTML5. ¡Gracias!